Y es uno de los testimonios más esperados del día. Estamos hablando del embajador de Israel en Argentina, Yal Sela. Embajador, buenas tardes. Solo por una forma de decir, gracias por el contacto. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias. Embajador, en principio, y una cuestión que obviamente se impone, que es la solidaridad con las víctimas, ¿qué se sabe hasta el momento? ¿Qué nos puede decir? Bueno, ya es noche en Israel, pero en la mañana, a las seis y algo en la mañana, horas de Israel, medianoche, aquí en Argentina, las organizaciones terroristas del Hamas, el jihad islámico, con el apoyo de Irán, empezaron una guerra contra los civiles israelíes, contra la población civil que vive en kibbutz, en pueblos, en aldeas, alrededor de Gaza, en forma de penetrar a estos lugares, matar niños, ancianos, madres y padres, capturar a algunos, llevarlos hacia Gaza sin informar quién son y cuántos son, y paralelamente lanzar más que tres mil cohetes hacia la población civil israelí alrededor de Gaza, inclusive a ciudades que están más adentro en Israel. Embajador, para la gente que por ahí no está en el fino de la política internacional, estamos hablando de una situación absolutamente histórica, respecto por lo negativo, por supuesto, cuando hablamos de este ataque. Sí, lamentablemente es algo que no coincidió así, pero siempre cuando hay intentos de los moderados en la zona, de llegar a la paz y avanzar las relaciones pacíficas entre Israel y sus vecinos, países como Egipto, Jordania, la autoridad palestina, y más lejos, países de los acuerdos de Abraham, como los Emiratos Marruecos, y últimamente también se habla de Arabia Saudita, los enemigos de la paz, liderados por Irán, con el apoyo de organizaciones terroristas como Hezbollah, Hamas, Jihad Islámico, van a hacer todo, y lo estamos viendo ahora, para que este proceso de pacificación no tendrá lugar. Y por eso es muy importante que toda la comunidad internacional condena el terrorismo y se solidariza con la población civil, israelí en este caso. Embajador, esto que dice usted, perdón que lo interprete, me corregirá si estoy equivocado, pero ¿puede llegar a interrumpir los esfuerzos para la firma del tratado de paz entre Israel y Arabia Saudita que se estaba gestando? Eso es el objetivo de los terroristas, es el objetivo de Irán. Por el momento, los otros saben la importancia de tener a esta paz, y van a hacer todo para seguir avanzando, para que la gente en esta zona tendrá una vida, mejor vida, tendrá una calidad de vida, tendrá una armonía que tanto lo quieren. Porque estamos hablando, otra vez, por si hay gente que no lo comprende, sería un acuerdo de dimensiones globales e históricas. ¿Tiene embajador, entiendo que me sugería que no está claro eso, pero el número de víctimas civiles y rehenes civiles? Por el momento, lo que sabemos, hay más de 100 muertos, hay más de mil heridos, entre ellos más o menos 100 en situación grave o crítica, y no sabemos exactamente cuántos secuestrados hay. Sabemos que hay ancianos, inclusive, por ejemplo, los que están ayudándole, sean personas de Filipinas o de cualquier otra nacionalidad, que están apoyando a las personas mayores en Israel. El Hamas, por su interés de intentar no, como lo hizo siempre, no dar información, no da la información a quién capturaron, cuántos son y dónde están. Es el que sabemos por el momento. Con el tiempo vamos a saber más. Lo que se ve que, inclusive, mientras que hablamos, ya es oscuridad en Israel, todavía en varias aldeas, en pueblos, en kibbutzim, en Israel sigue una situación de algunos terroristas que toman rehenes y nuestros servicios de seguridad y el ejército están haciendo todo lo posible para apoyar a los civiles que están secuestrados allá. Se impone una pregunta, embajador, que es cuál es el riesgo en la frontera con el Líbano, donde está Hezbollah con bastante presencia, si es que lo ven eso. Sí, buena pregunta. Sabemos que en Líbano, el Hezbollah, que es un proxy de Irán, con cantidad de misiles más de muchos países de Europa, si no todos juntos, y seguramente mucho más que todos los países de América Latina conjuntamente, están preparando para apoyarle a Irán y empezar un ataque en algún momento contra la población civil israelí. Por el momento, este no tiene lugar, esperamos que no va a ser, y estamos dando claros mensajes que si este ocurre, vamos a reaccionar fuertemente. Le pregunto por la respuesta internacional, embajador, que vi prácticamente, incluso creo que leí algo también de Arabia Saudita, es decir, una suerte de solidaridad absolutamente transversal, y le pregunto obviamente también por la respuesta de la Argentina respecto a esto. Sí, en este caso estamos viendo los mensajes de solidaridad del presidente, de la cancillería, si no equivoco, de cuatro de los cinco candidatos a ser presidentes, es decir, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Millet y Schiaretti. También publicaron, además, muchos gobernadores, intendentes, diputados, organizaciones civiles, iglesias, mucho más lo están haciendo. Es muy claro en este momento que hay que condenar el terrorismo y apoyar y solidarizar con la población civil israelí. Embajador, ¿sabe si va a haber respuesta y cuál será por parte de Israel? En este momento, el gabinete de los ministros israelíes, del primer ministro, están reuniendo, entonces no tengo detalles sobre esto. Pero uno puede suponer que la habrá, naturalmente. Sí, sí, hay que dar claro, primero hay que intentar rescatar a las personas que están capturadas allá, hay que desmantelar los poderes y las posibilidades, el armamento, los misiles y todo lo que tienen las organizaciones terroristas en este lado. Embajador, la última es una obviedad a lo que le voy a preguntar, pero porque, obviamente, para quienes no estamos en el día a día, fue una sorpresa realmente desagradable, pero una gran, gran sorpresa. ¿Para usted fue inesperado también o no? ¿O la dinámica hacía esperar que en algún momento podía ocurrir algo de esta naturaleza? Bueno, siendo vecino de estos órganos terroristas, sabes que siempre pueden hacer. Comprendo que no había información específica que puede hacer hoy y de esta magnitud, que es decir, vía tierra, vía aire, vía mar, también habían algunos que intentaron de entrar, algunos sí lograron, y este también va a ser investigado en la forma israelí como tuvimos en el pasado. Claro, claro. Embajador, gracias por el contacto, y otra vez la solidaridad y el abrazo al pueblo de Israel. Muchas gracias y buenas tardes. El embajador Eyal C, el embajador de Israel en la República Argentina, pasó por el fin de la metáfora. El fin de la metáfora.